Y pues bueno, te voy a esperar Bueno, es mi momento Ahora yo voy a empezar a hacer mi botana Con unos doritos negros Más picante que sea Los voy a empezar a poner aquí Para ahorita agregar la salchicha Que Moni me está picando aquí Mmmmm Huele riquísimo, eh De verdad ¿Qué queda? La mía está más chica Bueno No has visto nada porque la mía queda la más rica Más rica Miren, así Los doritos así Sí huele rico Lo sabía Vamos a agregar un poco Bueno, mucho tajín Aquí hay otro A ver hermana, primero ábremelo porque no puedo Oh, este está destapado, mira Ok, como les dije Poquito tajín Poquito, poquito, poquito Pero tiene que molestado Ok, ahora sigue echarle salsa Picante Poquita Así Y a la mano también poquita Ustedes saben, ¿no? Y De este La verdad es que sí lo iba a utilizar Pero dije, si me copian, ¿para qué le digo? Poquito Poquito de este Y también le voy a echar aquí poquito Hermana, ¿ya me picaste la salchicha? Ya Ok Está, mamá, me deja la basura Me ha quedado mi botana Vamos a ver Ay, pero A ver, miren Esta se ve más rica, ¿no? Es una marochita Preparada Ya le tiré el caldito O sea, esto Si se antoja ¿Por qué asco? ¿No te gustó? La salsa Bueno, agarra de aquí Sí De acá agarra Porque no tiene tanta salsa Vale Y yo voy a probar Esto Pero, ¿quién ha probado Con Luneta? Una, dos, tres A ver Es que Lo que ya no sabe Es que se come así Se come así No, hermana, mira Esto se come así Bueno, pues Está bien No, hermana, mira